Este curso se enmarca en la diplomatura que están haciendo los docentes de la facultad. El tema fundamental tiene que ver con cómo orientar en trayectorias de aprendizaje a lo largo de la carrera, pero fundamentalmente centrado en la perspectiva docente, en las posibilidades docentes de poder trabajar con estos procesos de orientación al interior de sus asignaturas. ¿En qué consisten estos procesos de orientación? Bueno, acá un poco lo que intentamos hacer es traer algunos marcos teóricos, metodológicos para poder trabajar o pensar la orientación como un rasgo propio de la docencia, es algo característico, hoy lo planteamos en las actividades del taller, el trabajar con procesos de brindar acompañamiento, apoyos, ayudas, en el marco de las disciplinas, tradicionalmente siempre se vio esto como una función que va por fuera, que es propia tal vez de tutores que trabajan por fuera de las aulas y en realidad los giros que se vienen haciendo más desde una perspectiva sociocultural es pensar también la enseñanza vinculada fuertemente a la orientación y a brindar procesos de orientación al aprendizaje de los estudiantes. Esto supone mirar los aprendizajes de los estudiantes, pensar en la enseñanza y el aprendizaje como algo que dialogan, que interactúan entre sí y donde los profesores pueden hacer mucho y de hecho lo hacen para generar mejores posibilidades de aprendizaje. Con estrategias específicas, un poco lo que vamos a trabajar hoy son reflexiones, pero también poder encontrar qué estrategias didácticas son posibilitadoras de mejores aprendizajes. Justamente, además de este diálogo constante, ¿qué estrategias se pueden poner en marcha? Bueno, hay distintas estrategias, generalmente las estrategias que nosotros pensamos como colaborativas vinculadas a resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, la misma exposición a veces que generan los docentes a través del diálogo, bueno, generan ámbitos propicios para que los estudiantes se puedan involucrar, puedan participar, puedan estar motivados, presentando situaciones que sean interesantes y que de alguna manera contribuyan a que se puedan involucrar y puedan avanzar en sus trayectorias. Teniendo en cuenta de que, precisamente, por eso hablamos de orientación en trayectorias, aún dentro del aula las trayectorias de aprendizaje son diversas. Tenemos diversidad de estudiantes y diversidad de trayectorias donde no todos parten, están en el mismo punto de partida, no todos hacen el mismo proceso ni tienen el mismo punto de llegada. Entonces, esos desafíos son los que tenemos que pensar o plantear en relación a la docencia, ¿no? Y bueno, apuntamos en este curso a eso. Gracias. 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 Gracias.